Hola a todos, bienvenidos a otro video más de Electrónica Sánchez Tutoriales. En este video estaremos hablando de los Car Audio, en este caso estamos hablando de esta Corsus 3000, 3000 watts pico a pico. Este es un amplificador digital, como podemos observar los amplificadores de nueva generación, ahora vienen digital. Este amplificador que dice que entrega una potencia de 3000 watts pico a pico, es un amplificador de una alta calidad y una tecnología de pico. Es una tecnología muy moderna, podemos observar que yo estoy suministrando lo que serían 12 volts con lo que sería mi fuente de poder. Acá, estos amplificadores, muchas veces nos preguntamos por qué tanta potencia en tan pequeño tamaño. No es que el amplificador tenga un pequeño tamaño, perdón, debido a que tenga poco componente. Los componentes son similares a cualquier amplificador normal. Aquí podemos observar que esto se compone por varias etapas, como lo que es la etapa inversora, que se manejan lo que serían los 12 volts que vienen desde la batería o el suministro de energía eléctrica. Y se concentra en lo que sería este inversor, que este inversor se encarga de convertir los 12 voltios en DC en lo que serían unos 50 o 55 voltios en AC, para luego volver a convertirlo, por estos diodos de alta velocidad, volver a convertirlo en lo que sería el voltaje DC nuevamente. O sea que es un proceso de convertir el voltaje de 12 voltios de baja en lo que sería un voltaje de alta en AC, para luego pasar por estos diodos de alta velocidad, convertirlo en un voltaje DC nuevamente, pero ya aumentado por lo que sería 50 por 1.4. Acá tenemos lo que serían los MOFE, los transitores MOFE, que en este caso son los que componen la salida de audio, que en este caso es monofónica, como podemos observar acá, este amplificador es de un solo canal, ya que se maneja para una alta potencia. Y podemos observar que tiene una carga mínima, en el caso de este, desde 2 ohm. Hay algunos que tienen lo que sería una carga mínima hasta de medio ohm, en amplificadores de alta gama. Este amplificador se maneja a 2 ohm perfectamente, y como les dije, trabaja por multietapa. Acá se concentran lo que sería entre los capacitores electrolíticos, que son los que manejan el voltaje de alta, que van hacia lo que serían los transitores MOFE. La salida se compone por estas bobinas, que podemos observar acá, es donde pasa el audio, ya salido de los transitores, y mezclado con los capacitores, ya que estos capacitores también funcionan en la salida de audio. Por eso en muchos casos, en los amplificadores digitales, cuando perdemos potencia o está sonando un poco fañoso o ronco, podemos concentrarnos en cambiar lo que serían los capacitores electrolíticos. También aquí tenemos los fusibles internos que utiliza este amplificador. Acá, este amplificador, la parte amplificadora, se compone por un oscilador IR2110, que es el que se encarga de manipular la frecuencia y lo que serían los... el suministro de audio hacia los transitores de potencia. Estos transitores de potencia que alcanzan un batillaje supremamente alto, altos, ya que estos transitores son de muy alta calidad y eficiencia, y de muy buen rendimiento. En la mayoría de los amplificadores de car audio modernos, de los tiempos de ahora, podemos obtener alta potencia, una suma alta potencia, mucho más grande que en cualquier amplificador de tamaño normal en la clase AB. Como les dije, que los amplificadores digitales son los de la nueva generación, lo que ahora se están utilizando más en el mercado, debido a su poco tamaño y su rendimiento a la hora de dar calidad de sonido. Vamos a medir el voltaje que nos entrega este inversor hacia los transitores de salida. Y podemos observar que tenemos 106 o 109 voltios en la escala positiva. 106 a 109 voltios son los voltajes que utiliza este amplificador. Este amplificador trabaja con alto voltaje, como les dije. Hay amplificadores que trabajan con mucho más voltaje. Puede haber una variación aquí en la medida que estoy haciendo, y es debido a que estamos utilizando una fuente, y la fuente solamente maneja lo que serían 8 amperios, y no es suficiente para estabilizar este amplificador. Es recomendable siempre medir con una batería que tenga buena carga. Como les dije, estos amplificadores son muy modernos. Ellos son, para las personas que tienen poco conocimiento, son muy difíciles de reparar, pero ya para uno que tiene alto conocimiento, no es tan difícil. Lo recomendable es, cuando estos amplificadores dañan los transitores de salida, o los capacitores, es hacer un sondeo o un chequeo completo de cualquier semiconductor que veamos inflado o que veamos en mal estado. Debajo de acá, del amplificador, no lo voy a desarmar, pero debajo está lo que sería el IR2110. También tenemos el oscilador 3525. A veces tenemos el que sería el 494. Y, como les dije, que este amplificador se compone por su parte inversora, que podemos ver que utiliza tres fusibles de 40 amperios por cada transformador de ferrita que utiliza para lo que sería la salida de voltaje en AC. Son transformadores de alta potencia, ya que acá en la parte del inversor se manejan sobre los 2500 vatios, sobre los 2500 vatios en la área del inversor. Ya en el amplificador entrega lo que serían 3000 vatios pico a pico, que serían unos 1500 y con una carga de 2 ohmios serían unos 750 vatios RMS. La realidad del amplificador es que entrega 750 vatios. Acá tenemos lo que sería un regulador 7815, que es el que regula los voltajes hacia los preoperacionales de este amplificador. Este amplificador, como les dije, entrega una potencia de 750 vatios RMS, lo cual es más que suficiente para cualquier subwoofer o cualquier altavoz. Este audio de alta potencia revienta cualquier amplificador con el mal uso. Y como les dije, utiliza lo que sería su señalización, una pantalla LCD donde mide lo que sería el voltaje, el bateaje generado, generado, perdón, y lo que sería el cliqueo de nuestro amplificador y la protección.